La sede central alemana de Toyota en Colonia rebosa de actividad. Un antiguo pabellón expuesto a nuevo. Aquí surge el primer museo de Toyota fuera de Japón. Iniciador de la extraordinaria colección fue el alemán Peta Pichert. Concesionario de Toyota en Passau desde 1970, Pichert reunió a lo largo de los años un considerable número de Toyotas de todas las épocas. En 1999, finalmente inauguró su propio museo privado Toyota. Luego de la muerte de Pichert el año pasado, Toyota Alemania decidió no dejar que la colección se perdiera. Después de los necesarios embellecimientos y reparaciones, los vehículos son empujados a músculo hasta el nuevo museo. Por ejemplo, este Land Cruiser FJ45, transformado en un pequeño camión de bomberos. En la colección esperan al visitante numerosos modelos, empezando por el auto pequeño Mill y su sucesor, el Starlet, pasando por compactos, sedanes y varias generaciones de coupés hasta los Land Cruiser. En total, 70 autos de todas las épocas pueden verse en el nuevo museo, ubicado en los terrenos de Toyota, Alemania, en la ciudad alemana de Colonia. En la velada de apertura estuvieron presentes unos 100 invitados y la familia Pichert. Inaugurada fue con el tradicional corte de una cinta por parte de los Pichert, junto con Tom Fuchs, presidente de Toyota, Alemania. Como directivo de la industria del automóvil, tengo gasolina en la sangre. Y siempre había hablado de crear una colección de Toyotas antiguos. Cuando murió el señor Pichert, surgió la cuestión de cómo asegurar que esta colección siguiera existiendo, también en el futuro. Así nació la idea de la Toyota Collection, que también honra la memoria de Peta Pichert. La idea surgió alrededor de 1979. Mi padre era un apasionado comerciante y vio en la venta de Toyotas una buena oportunidad. Además, siempre fue una especie de pionero. Pero el problema era que en aquellos tiempos, en Alemania, prácticamente nadie conocía la marca. Por eso se dijo que era necesario darle un empujón, darle más publicidad, hacerla conocer, y comenzó a coleccionar y exhibir Toyotas. Y lo siguió coleccionando hasta poco antes de su muerte. Pero la colección no abarca solo vehículos de Peta Pichert, sino también de la propia empresa Toyota y de particulares. Así es. De toda Alemania se ha acercado gente a nosotros. Otros comerciantes, pero sobre todo particulares, a decirnos que querían exponer sus coches, pero no venderlos. Y que les parecía bien dejarlos en el museo también para que estén cuidados. En el foco de la exposición se halla el Toyota 2000 GT, un coupé con un maravilloso diseño y producción limitada a 351 ejemplares, que alcanzó fama mundial a fines de los años 60 en rutas y pistas, y como Roadster fue el auto de James Bond en Solo se vive dos veces. También se exponen aquí autos LMP1, prototipos Le Mans y este Toyota Corolla WRC de 1999 de la ex pilota de Toyota, Isolde Holderit. Naturalmente, siempre me interese por Toyota, pero ver uno que otro coche aquí en vivo es algo especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.